Tienes que estar bromeando, ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a por el lado ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Vale. Voy a intentar darme prisa. ¿Por qué he matado a ese si no hace falta? Por Nachi. Es por aquí, pero este tío da la vuelta y más o menos se pone a mirar aquí. Así que me hace nada de gracia, ¿sabes? Así que me hace punchy punchy a estos dos. Voy a ver si llevan algo importante. Por la venda me interesa. Vale. Voy a ir ahí. Vale. El objetivo, localizar esos 88. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. 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 ¡Suscríbete! ¿Y yo qué ha podido pasar? Que... ...la zona algo raro, ¿sabes? ¡Que se han cargado a mi compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Pero habrá más! ¡Suscríbete! Debo ir por ahí, creo. ¿Es que no me había fijado de que había un puto misil ahí, ya? ¡No, no! ¡No! ¡Nanú?! ¡Da ist er! ¡Gran nuche! ¡Jos! Por ahí está el tío en plan, oh no, no puede ser, hay un muerto. Joder, porque cuando baje se va a fliparlo, ¿sabes? Vale, estaré alerta. Oh, qué sonido escuchado, sonido de que es un normal. No. 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 Vale, por aquí no va a ser. Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. C'è qualcuno? Gracias. C'è una ojeda.